El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 22 de abril, Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el Día del Triunfo del Señor, Día de Júbilo y de Gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es cuando me diste,